César Félix Desde Paruro, vuestra tierra, para el Perú y el mundo Con el extraordinario marco musical del maestro Yuselino Mendoza en el arpa Por un error que no cometí, eché mi vida a perderlo Hasta ahora no comprendo, que gran delito es amar Por un error que no cometí, eché mi vida a perderlo Hasta ahora no entiendo, que gran delito es amar Prisionero yo soy, por culpa de un mal amor Triste negro destino, me ha tocado vivir Prisionero yo soy, por culpa de un mal amor Triste negro destino, me ha tocado vivir Sigue, 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 sigue ¡Eso! ¡Vamos! Yo no lo de corazones Pero simplemente ¿Qué pasó? Dineé para quererte mi amor Amor puro, verdadero o amor propósito Mis amigos que yo tuve se alejaron de mí Así es la ley de los hombres, pero confío en Dios La sociedad me condena, dicen que soy criminal Sufriendo yo viviré, calumniando a esa mujer La sociedad me condena, dicen que soy criminal Sufriendo yo viviré, calumniando a esa mujer Y yo no soy ladrón, mucho menos criminal Solo robe corazones de esa bella mujer Yo no soy ladrón, mucho menos criminal Solo robe corazones de esa bella mujer Yo no soy ladrón, mucho menos criminal ¡La gente caña a bailar! De Cara Melly, para ti Gracias Bacaya Bacaya Bocario Cata Wacho Bacucha Y Matapuclio Gracias amigos Y Andarapa No se queda Salud, salud Manuel Mendoza Mi esposa Mili Diugra Salud Cintura Mami Esa cinturita Cinturita Allí está Mi engaida Florcio María Vizcarra Y Maribel Salón Chávez Nos vamos a Cusco, Perú Esa movidita Esa pollerita Así, así Mueve pa' allá Mueve pa' acá Mueve que mueve 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 Ahora, ahora, ahora Ey, ey, ey Esa va sufrita Esa va sufrita Esa carterita Esa carterita Esa carterita Haz tu papito rico Salud Verónica Salud 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 Arriba los bracitos Señoras y señores ¡Gracias!